hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo super episodio de papel mario la puerta mineraria las misiones secundarias déjame decirles que si le guste el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez va a ser un tercer vídeo con las batallas consecutivas primero bueno este no me fío de nada porque puede que en uno de esos niveles que me vaya pasando más de largo ahí pueda estar el toact lo cual no me fío de él está saliendo muy lento voy a mirar por qué parece que no no hay un programa abierto excepto Dolphin el programa con el que capturó más la cámara aquí hay un esas rocas busquemos por las antes de luchar buscar por los alrededores ole después de atiendo ahora sí ya ha estado el primer golpe ahora estamos a full mucho me temo que tendré que utilizar bueno no tan rápido después de todo como ya estoy full de punta de flor no necesito poder estelar contra esos 10 vamos a usar el martillo por el martillo terremoto y acabamos con los tres de un solo golpe recibimos daño adicional pero ganamos y tenemos 62 de público cada vez tiene más público cada vez que aumenta el nivel y listo vamos nos poniendo más monedas menos es una razón adicional ah, aquí está, lo sabía uy, ups, bueno, no le dimos el primer golpe porque le di en la dirección equivocada uy, ah, ya veo, los aracnoides, bueno, para terminar eso rápido voy a usar el remoto ese es el tercer subepisodio de Papel Madre de la Puerta Milenaria con la misma misión secundaria se nota que es tan largo que requiere tres subepisodios para poder sujetarlo listo bye super genial es maravilloso un maravilloso terremoto les llega para ustedes de cortesía del cristal estelar de diamante y los derrotamos a los cuatro al mismo tiempo y, bueno, un triste punto de estrella es el que nos ganamos y ahí está veamos a ver si ese top amarillo es el papá de aquel niño que me pedía ayuda más monedas y ahora hablamos con el tipo ¡ah! ¿qué? 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 ¿cómo? has venido a rescatarme ¿cómo? has venido a rescatarme ¿mi hijo? ¿de verdad? voy a regresar junto a él ya me da la salida vamos a ver si hay una salida aquí en el siguiente nivel justo me temo que no puedo dar la salida no sé que acabe con los enemigos rápido voy a ver si con un martillo terremoto a lo mejor no me da juego y voy a utilizar el moto a lo mejor no me da juego y voy a utilizar el moto a lo mejor pueda que esté suspendida la historia principal por el momento para dar paso a las misiones secundarias y es debido a esas misiones a esa misión que es muy larga con razón antes de irme al tercer acto a su dato yo pues que... dejarlo ¡Genial! ¡Maravilloso! y en cuanto terminen las misiones secundarias volveré a la historia principal ir a Villa Sombría por el cuarto cristal estelar se ubica en el subsuelo del lado oeste de Tia Viciosa y eliminamos a la nube y nos trajo mucho dinero si ese dinero se atravesó... ha atravesado al... como si nada como si fuera un fantasma o algo por el estilo vamos a ver vamos a ver si alcanzamos a agarrar esas dos monedas si no que necesitabas dinero ah... al fin bueno... un cofre ah... es la salida hijo... ahora estoy contigo pero... pero antes de irme voy a ir por mi recompensa lo menos que puedo hacer por... ir... rescatar al papá de todas ahí tenemos martillo fuego lo cual nos puede venir bien más adelante y listo vamos a hablar con el... papá perdóname hijo me he dado cuenta de que la vida es mucho más valiosa que cualquier tesoro buscaré de nuevo... un nuevo trabajo y volveremos a ser felices te lo prometo muchas gracias te haré mi tesoro en agradecimiento es muy valioso aunque mi papá es mucho más importante reta plata el juego de papel en el casino muchas gracias por todo hasta la vista no he ido al casino desde la última vez que he completado la misión secundaria pero bueno tampoco importa mucho me importa más la historia principal y las misiones secundarias que el casino no por eso hago ambos pero como serie como dos series difurcadas y si ya hemos cerrado ya hemos guardado me imagino que hay tiempo de sobra así que vamos por la siguiente misión pero antes hay que salir de aquí tenemos que salir por tuberías bueno así es el transporte vaya transporte viajando por tuberías aquí está despejado ya 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 casi llegamos ahora ahora nos vamos a la superficie a al centro de servicios personalizados de Villaviciosa a ver que otra misión me puede dar una cosa más si en algún caso me vaya ahí ya vaya terminando el capítulo esté cerca de un cubo de un bloque guardado entonces lo voy si puedo accederme en el momento en que termine el capítulo un bloque a un bloque de guardado dependientemente en donde esté lo voy dejando por ahí el capítulo y el otro día voy y continúo con la historia principal después las misiones secundarias se hacen sucesivamente vamos con teliza necesito a alguien sin escrúpulos para un trabajo de limpieza el interesado venga a verme en ciudad coliseo de ciudad yo acepta la petición de teliza si más más te vale hacerlo bien es una misión secundaria al fin y al cabo no tengo una mejor idea una vez que ya haya terminado antes de terminar del video si he terminado la misión secundaria entonces lo voy dejando para el otro día para la historia principal y después otro día las misiones secundarias voy a guardarlo por si acaso de pronto el emulador no le no le forma además y se vaya a chispotear es mejor prevenir tiene que tener que lamentar no creen vámonos no creen 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 ahora si vamos a la no creen no creen no creen pero estuve pensativo mientras iba caminando a ver en que días podría publicarse y si esta muy lejos de navidad vamos a embarcar sullete por favor si también va a haber especial de navidad y de año nuevo en mi canal en unos en unos chantes vaya a decirles que se trata mi especial de navidad de 2017 2017 y vamos por mi flexible ahora vamos a regresar a ciudad dojo a ver a ver si empezamos si vamos a comenzar las misiones vamos a terminar la misión antes de que termine el tiempo mejor voy a hacer los los episodios de misiones secundarias así como cualquier otro capítulo de la historia principal de paper mario no no vámonos ahora sí hablar con telisa a ver de qué se trata esa limpieza pero lastimosamente tengo que dejarlo por hoy aquí es el punto de guardado y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por decirle gusto pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de experimentar enviarles saludos a garbis 7 nada elisabeth mc y seres de terror con un co willy y marty 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y